Vamos con Capricornio. Tendrán una gran concentración y vigor mental en este tiempo, así que un regalo apropiado para ellos puede ser un buen libro, les encanta la cultura, algo que también los ponga en movimiento porque son muy sedentarios, patines, bicicletas, aunque no les da a gustar, pero es como una indirecta para decirle muévete, lo que sí le matan a los Capricornios y a los Sagitarios también los relojes. Sí, ¿eh? Las agendas, los muebles bonitos a Capricornio me encanta, acuérdense que Capricornio es muy clásico. ¿Pero un velador así? ¿Un velador? Todo lo que sea clásico y ojalá una antigüedad bonita, Capricornio va a quedar feliz. ¿La Rita le quiere entonces para regalarle? ¿Taburete? ¿Un taburete? ¿Un haches long? ¿Y por qué el reloj y la agenda son como muy estudiados? Son hijos de Saturno, Saturno el dios del tiempo, así que los Capricornios son muy organizados, les gusta tener su agenda, su reloj, llegar a tiempo, son muy puntuales. Me gusta eso de los Capricornios. Sí, por ejemplo, si yo le regalo un escritorio de Capricornios. Bonito. ¿Puedo entregárselo armado? ¡Chá, la pregunta! ¿No, no, no, de todas maneras? No, 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 porque eso de que se armar los muebles no. Sí, hay que entregarlo armado, armado, ya. Ojalá sea algo antiguo y eso siempre viene armado. Sí. Clásico. ¿Qué signo tú, señora? Clásico. ¿Ah? ¿Qué signo tú, señora? Mi señora es que hay cáncer. Cáncer, cáncer. Perlas. Sí. ¡Oh! Y sigan deudándose con regalo. Ahí viene el amigo secreto ahora, Messi. Pero le pagan el primer sueldo a Rodrigo. Ya pasaron 7 cumpleaños y dos amigos secretos. Le he gastado toda la... No importa, estoy contento. Le he gastado el sueldo. Y ahora es el amigo secreto. ¡Para, garrote, Capaciu! Las carteras también le gustan a las mujeres Capricornio, pero buena, bonita. No buena, bonita y barata. Buena y bonita, no. Perfecto. Uy, ¿y son flojos los Capricornios? Sí, son sedentarios. ¿Sedentarios? Sí. En general. Así que algo que los motive a moverse un poquito. Paseo al cerro. Sí, algo que los motive un poquito. No ropa deportiva, pero una maquinita, algo que los motive a moverse. No ropa deportiva, pero una maquinita, algo que los motive a moverse un poquito.